Primera, en primer lugar se nota claramente que los pensadores de la Escuela de Leandro a partir de Jürgen Habermas tienen un mucho mejor conocimiento de las ciencias sociales en general, politología, sociología, economía, historia, que los anteriores que eran solamente filósofos como Adorno, Horkheimer, etc. Entonces aquí tenemos un involucramiento mayor y un conocimiento mucho más elevado de las ciencias sociales y en general de lo que pasa en el mundo en comparación con la primera fase de la Escuela de Frankfurt que era más filosófica y hasta podríamos decir algo literario. Esta segunda fase, el segundo punto, se distingue también de la primera estimado público por la cantidad de alumnos involucrados en la escuela que poco a poco va tomando puestos, docentes y la propia dirección de la escuela. El actual director de la escuela, Axel Honest, cuya obra vamos a ver en última ocasión, es un alumno de Habermas, un alumno de la Escuela de Frankfurt que, dice el tercero y dos, ayuda solo a la reproducción de la vieja escuela. Pero de todas maneras hay algunas novedades y quisiera, por contraste, mencionar a una gran pensadora, Hannah Arendt, que nunca fue miembro de la escuela, que no tuvo institucionalmente nada que ver, pero cuya carrera es interesante para comprender este desarrollo de la Escuela de Frankfurt y, en general, lo que podríamos llamar la filosofía política alemana en la segunda mitad del siglo XX. Por eso permítanme ustedes, por contraste, mencionar solamente unos minutos algunos datos sobre esta pensadora. Ella fue alumna, como todo el mundo sabe, amante de Martin Heidegger, o sea, tuvo una relación que podríamos llamar estrecha con el jefe del existencialismo alemán, pero la teoría de ella, que es muy amplia, pese a su temprana muerte, son por lo menos unos 15 libros importantes. Los libros, la obra de Hannah Arendt, no tiene que ver con el existencialismo, sino que es una obra nutrida, sobre todo, del desarrollo de las ciencias sociales. En 1951, ella publicó su obra, hasta hoy más famosa, Orígenes y Elementos del Totalitarismo, y ella popularizó este término para denotar a los regímenes políticos, como los de la Unión Soviética o los de la Alemania Nazi, que se contraponían radicalmente a las democracias pluralistas del occidente europeo. Esta teoría del totalitarismo, por eso la menciono, es muy similar en el fondo a lo que ha venido produciendo la escuela de Frankfurt, y no es sorpresa que Jürgen Habermas le haya rendido varios homenajes por escrito. Hay varios artículos y ensayos de Habermas que se refieren explícitamente a la obra de Hannah Arendt, y uno de ellos es una especie de homenaje biográfico a la notable carrera de esta pensadora. ¿Qué tenemos entonces, resumiendo y con eso termino, de referirme a esta gran pensadora? Tenemos un involucramiento mayor en las ciencias sociales, sobre todo politología, sociología, economía, mucho más que antes, es altamente probable que Horkheimer y Adorno nunca hayan leído un tratado de economía, o si ni siquiera la prensa cotidiana estaba muy por encima de esas pequeñeces. En cambio, la obra de Hannah Arendt, que es una de las orígenes y elementos del totalitarismo, si ustedes ven solamente el aparato crítico, o sea, las notas de pie de página, se nota un enorme conocimiento y análisis de todo aquello que ha aparecido en ciencias sociales en los años 40, 50, y en ediciones posteriores ha ido vinculando toda la reedición a la aparición de nuevas obras, sobre todo en el campo de las ciencias sociales y políticas de más o menos de tendencia crítica. Jürgen Habermas es un exponente de esta tendencia, o sea, tenemos a un pensador que ha estudiado filosofía como materia principal en sus años de estudiante, pero que es un lector voraz, no sólo de lo que aparece en ciencias sociales, políticas y afines, sino también de los asuntos políticos cotidianos. Y es también una persona que ha intervenido muchas veces en la política práctica alemana. Ha publicado mucho, por ejemplo, en órganos de prensa del Partido Social Democrático Alemán, que es naturalmente el partido de su preferencia, y también ha intervenido en foros internacionales. Tal vez como último y tercer punto podemos mencionar otra diferencia. Los actuales miembros de la Escuela de Frankfurt tienen un carácter mucho más cosmopolita, abierto al mundo que los anteriores. Adorno, Horkheimer y hasta Marcuse nunca habían pisado algún país fuera de dos o tres de Europa Occidental y Estados Unidos. En cambio tenemos a Habermas, que ha participado en una multitud de foros internacionales, incluyendo muchos en América Latina, y que ha dedicado una gran parte de su vida a ser profesor catedrático en las universidades más disímiles que uno pueda imaginarse. Entonces tenemos algo que probablemente es el curso normal de las ciencias sociales en el último medio siglo en Europa, un carácter mucho más cosmopolita, más abierto a los resultados de las ciencias más concretas, y al mismo tiempo de preocuparse más de detalles concretos, tenemos aquí claramente, estimado público, un mayor interés por el resto del mundo, cosa que no se había producido en la primera fase de la escuela de Frankfurt. Simplemente yo quería mostrarles esa diferencia entre las dos fases de la escuela, aunque esto tiene que ver íntimamente sólo con la historia alemana, en esta segunda fase de la escuela de Frankfurt ya no hay pensadores de origen judío, simplemente porque la mayoría ha terminado en los campos de concentración, o sea, porque ya no tiene mucha presencia activa en la vida cultural alemana, Habermas, Honneth, Nubiel, todos los Vigershaus, todos los representantes actuales de la escuela ya no tienen origen judío. Hemos visto con recurrencia que los profesores de la escuela de Frankfurt como adorno no se han ocupado de temas de países del tercer mundo pericéticos, Sudamérica, Habermas sí lo hizo con eso. Vagamente, por lo menos ha dado unos pasos. Como se dedican a cosas altamente abstractas, en realidad no estudian a ningún país del mundo, tampoco Habermas tiene ningún ensayo que se llame, qué se llora, coyuntura política alemana del momento, o qué tiene que ver el desarrollo económico alemán del instante con teorías filosóficas, no tiene nada de eso. En ese sentido, la escuela es realmente una escuela filosófica antigua, o sea, con mucha distancia de la vida práctica. Pero no hay duda que hay mucho más interés que antes. En la escuela de Frankfurt hay, por ejemplo, un argentino-alemán, Martin Traine, tal vez lo que no puedan buscar en internet. Y este señor ha publicado ya hace algunos años un libro que se llama La Nostalgia por lo totalmente otro. Y el libro se refiere a la recepción de la Escuela de Frankfurt en América Latina, exclusivamente ese tema. Por ejemplo, además de mi modesta persona, ahí está muy ampliamente mencionado el boliviano René Antonio Mayor, que como ustedes saben, ha dado la espalda a la actividad pública y se ha retraído, en parte porque ustedes lo han invitado. Sí, sí, hay algo más, la verdad. Hay evidentemente un interés mayor, no digo que sea intenso, solamente en términos relativos un poco mayor que antes, sobre todo entre los miembros jóvenes de la Escuela de Frankfurt. La escuela hoy en día tiene una revista, otra vez después de muchísimos años, una revista que se llama Revista de Investigaciones Sociales, como la antigua, con un nuevo subtítulo. Y esa revista tiene mucho que ver con lo que ocurre en todo el mundo. Son, sobre todo, me parecen a mí muy interesantes los estudios de nuevos miembros de la escuela en torno a la mentalidad autoritaria, por ejemplo, del mundo islámico. Aquí, como estamos muy lejos del mundo islámico, en Europa están mucho más cerca de esos focos de crisis, no se nota la enorme importancia del mundo islámico para el ámbito. Pero, estando en Europa, se nota inmediatamente la importancia de esa dimensión, o sea, de ese conjunto de cerca de 60 países que conforman la conferencia islámica y que tienen un peso, aunque están peleados entre sí, pero que tienen un peso naturalmente creciente en los asuntos públicos y culturales. Para los muy, muy interesados que siempre hay, para también precisar la pregunta de usted, hay un notable investigador egipcio. Mahmoud Basiouni. Y este tipo ha tratado de demostrar, estimado público, que el derecho islámico consuetudinario no es tan reaccionario como uno se imagina, sino que empleando teoremas y conocimientos de la Escuela de Frankfurt, ha tratado de demostrar que el derecho consuetudinario islámico realmente pertenece a las grandes obras racionales de la humanidad. Yo conozco su libro solamente en alemán. Me imagino que debe haber, por lo menos, una traducción al árabe, porque es, digamos, en primer lugar, una de las estrellas, y él es asistente a la Universidad de Frankfurt, es una de las estrellas de la escuela, y al mismo tiempo, es una manifestación de ese interés cada vez más cosmopolita que tiene la Escuela de Frankfurt. Esta Escuela de Frankfurt, lamentablemente por razones de tiempo no podemos dedicarnos, ha sido particularmente intensa la reflexión en el Brasil. O sea, allí han aparecido en portugués casi todas las obras de los colifeos de la escuela, y al mismo tiempo hay una dedicación importante sobre temas brasileños, pero fructificados con la influencia de la Escuela de Frankfurt. O sea, digamos que hay un interés creciente. Pero, como les digo, el interés primordial de la escuela en sus estudios son los temas altamente abstractos, hacia dónde va la humanidad, tiene sentido la historia, etcétera, etcétera, y son temas que no tienen que ver en realidad con ninguna sociedad demasiado concreta de este mundo. Veremos, estimado, volveremos a Jürgen Habermas, estimado público... Discúlpeme, doctor, estas revistas que publica actualmente la Escuela de Frankfurt, ¿vienen en castellano también? No, no, solo en alemán. Tal vez con resúmenes en inglés. Ah, ya. O sea, si uno quisiera leer, tendría que, o en alemán, o en inglés, digamos. Los resúmenes, en lo que me acuerdo, tampoco yo sigo cada minuto lo que pasa. Yo he tenido siempre una relación distanciada con esa institución. Tampoco soy un fanático de esa institución. O sea, mis conocimientos pueden estar anacrónicos, superados por el desarrollo histórico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, digamos, en forma muy clara, que los miembros de la escuela, sobre todo en la generación mayor, no han tenido nunca interés por lo que pasa fuera de un perímetro cultural muy requisito. Muy requisito. El caso mejor es Marcuse, ya les he contado, ¿no? A pesar de toda su fama, de las muchísimas invitaciones que los diría, etcétera, nunca salió de cuatro o cinco países en todo el grupo, ¿no? Ni ni siquiera como turista. Adorno jamás estuvo en Grecia. Con eso ya les digo todo, es decir, un interés muy reducido. Son gente, tal vez como algunos de ustedes, que vive entre libros y que cree que el mejor acceso al mundo es a través del papel impreso, lo cual es una deformación profesional típica de filósofos, ¿no es cierto? Puede ser. El representante actual más activo, porque además Axel Honneth ha publicado ya más de 20 o 25 libros importantes, él tiene un ligero, ligero interés por lo que pasa en el resto del mundo. Pero tampoco no es algo fundamentalmente importante, porque todos aquellos, todos ellos, creen en el fondo, estimado público, y eso se puede comprobar muy fácilmente, que el resto del mundo, con un lamentable retraso, lo que hace es imitar a los grandes países del norte. Así sea socialismo, o capitalismo, o lo que sea, pero ellos creen que el resto del mundo, en el fondo, imita a los grandes modelos paradigmáticos de la evolución histórica. Y claro, como la vida es corta y uno no tiene tiempo para todo, entonces ellos se concentran en el estudio de esos fenómenos paradigmáticos en Europa Occidental y algunos en Estados Unidos. En Estados Unidos la escuela siempre fue muy débil. Muerta la primera generación, o sea, después del fallecimiento de Wittsvogel, Fromm, Neumann y Marcuse, que se quedaron en Estados Unidos, no ha habido ninguno más de la importancia de ello. Son todos seguidores, digámoslo claramente, de segunda categoría, pasarles básicas, de segunda categoría en la producción literaria. Permítanme pasar entonces del tema, y quisiera terminar de mencionarles lo que nos hemos quedado en la sesión anterior, que era el libro La Historia y Crítica de la Opinión Pública. Es el libro publicado en 1962, porque este libro, este libro oculto, no vamos a repetirlo, lo he dicho en la sesión anterior, solamente quería decirles que este libro sobre la opinión pública es el antecedente de la gran teoría jabermasiana sobre su teoría de la comunicación. Esa es la obra máxima de Hadramas, por lo menos en espacio, y este libro es muy interesante porque es el trabajo, digamos, empírico, que fundamenta esas teorías posteriores. Permítanme hoy mencionarles algunas obras del primer periodo de Habermas, que a mí personalmente me parece el más original, y donde Habermas ya pone algunos de los elementos centrales de su obra posterior. Y estas obras de Habermas, desde las primeras publicaciones, Teoría y Praxis, como se escribe exactamente como digo, no lo pongo a la pizarra, Teoría y Praxis, un año después, de 1963, es de este primer periodo la obra filosóficamente, digamos, más interesante y más fructífera de Hadramas. En esta obra, este monbol, es una colección de ensayos, En esta obra, él pone los puntos sobre las cíes en tres temas importantes que van a ser decisivos para la teoría Habermasiano. Entonces, él propone el abandono de las grandes especulaciones sobre filosofía de la historia, porque ya no puede decirse nada realmente novedoso, después de Marx, con Hegel, todos esos grandes, y lo que ha pasado durante el siglo XX, o sea, la praxis que desautoriza la teoría, por eso el nombre del libro, la praxis cotidiana del mundo, tanto en Oriente como en Occidente, que desautoriza los grandes pronósticos optimistas de la filosofía racionalista, entonces, según Habermas, no hay que preocuparse más por la filosofía de la historia, porque no se puede decir nada sustancialmente nuevo que no haya sido ya enunciado por los grandes maestros, los desautorizados por la historia, y por los pesimistas a ultranza como Horkheimer y Adorno. Entonces, estimado público, lo que se nota claramente en Habermas es una tendencia a estudiar casos concretos, como por ejemplo el que hemos visto, la formación de la opinión pública. Es un tema muy interesante, excepcionalmente relevante hoy, por la importancia de los medios masivos de comunicación, pero al mismo tiempo, como es un tema muy unido a la empiria, a los datos empíricos, es un tema que no permite grandes especulaciones sobre filosofía de la historia. Entonces, lo que hace Habermas, estimado público, es abandonar, ya no hay algo así como la dialéctica negativa, o como la dialéctica de la ilustración, él abandona los grandes temas de filosofía de la historia, y se concentra en el análisis de aspectos relativamente más concretos, es decir, en términos comparativos más específicos que los estudios de sus maestros Adorno y Horkheim. Eso lo lleva también a abandonar el teorema de la alienación, o de las alienaciones modernas, a las cuales están, como ustedes saben, sujetos todos los habitantes de esos países. Entonces, él cree que se ha abusado del tema, que tampoco no hay nada nuevo que decir, el tema de la alienación o cosificación, enajenación, como quieran ustedes llamarlo, estuvo muy de moda todavía, en los años 50, Sartre y otros pensadores, Lucas, otros pensadores importantes, han vuelto a tratar el tema. Pero Habermas cree que el tema ya ha sido iluminado, y que no se puede decir nada sustancialmente novedoso acerca de las alienaciones modernas. Y es más, creo que el tema de las alienaciones modernas no permiten explicar adecuadamente hacia dónde va el capitalismo contemporáneo. Finalmente, estimado público, Habermas cree que toda investigación, también en filosofía, debe actualmente estar basada en conocimientos empíricos e históricos. Eso se ve muy claramente en sus obras posteriores, que muchas de ellas son ejemplos, que están basadas en ejemplos claros, y no tanto en especulaciones. La deléctrica negativa del gran adorno, por ejemplo, no contiene ningún dato importante del desarrollo histórico alemán, de los países importantes de Europa occidental. Entonces, Habermas, estimado público, es una muestra también del espíritu escéptico y probatorio de nuestra época. Nosotros ya no somos proclives a abandonarnos a grandes especulaciones filosóficas, como lo han hecho pensadores anteriores, fuera de la escuela, también grandes pensadores como Heidegger. Ese tipo de filosofía que podríamos llamar más o menos pura, según Habermas, simplemente está fuera de fondo. Porque la filosofía, su nombre lo dice todo, tiene que considerar lo muchísimo que se ha avanzado en las ciencias sociales. Siguiendo entonces un gran ejemplo. Yo ruego a ustedes considerar esta personalidad porque él sí ha sido una especie de Batman. Encima, la encuadro para que ustedes vean plásticamente la importancia para Habermas y para la escuela de Frankfurt en su fase segunda. Max Weber, este modo público, es el ejemplo justamente de un pensador que dedica su vida a compilar datos empíricos y que solamente produce teoría en el sentido, por ejemplo, de filosofía de la historia muy poca a base de un enorme material empírico documental. documental. Como ustedes tal vez saben, Max Weber murió muy joven antes de cumplir los 60 años, en medio, murió repentinamente, en medio de sus investigaciones, pero posteriormente los alumnos todavía hoy se siguen publicando materiales del archivo de Max Weber, que no tiene frases hechas, pero que muestra el enorme interés que él sí tenía por otras culturas. Él ha dejado ocho volúmenes de notas sobre la ética laboral, ya es un tema bien concreto, sobre la ética laboral en relación a las grandes religiones, para mostrar este malo público que la región, el tema como dice Max Weber, que la religión siempre ha tenido una enorme importancia sobre la vida cultural, rebatiendo así la tesis marxista de que la economía es la base de toda la vida social. Hoy en día, sobre todo, tres de estos estudios han alcanzado una notable fama por su importancia actual, que se ha visto muchas décadas después de la muerte de Max Weber, por ejemplo, sus estudios sobre la ética laboral del confucianismo, o sea, de la religión china más importante. No necesito de ninguna manera ustedes, chicos bien informados, decir algo sobre la importancia económica y política de la China y sobre, obviamente, su ética laboral, cómo trabajan los chinos, por qué trabajan como trabajan, por qué rinden mucho y cobran poco, lo cual es lo ideal para un empresario, ¿no es cierto? Si ustedes fuesen empresarios, estarían encantadísimos de tener una masa asalariada con la ética laboral de los chinos. Luego, el famoso estudio de Max Weber sobre la ética laboral en relación con el budismo, también ha demostrado que las sociedades afectadas por el budismo pueden tener en otros campos aspectos muy notables, pero no son eficientes para el mundo moderno. Y finalmente, el caso más grave, y lo menciono al final porque es la obra más consultada hoy en día de Max Weber, sus estudios sobre la ética laboral del mundo musulmán, del mundo islámico, donde él también demuestra que el mundo musulmán es un, como el budista, es un mundo profundamente antimoderno. No solamente es no moderno, sino que es claramente antimoderno. Y que por lo tanto ese mundo, si es que persevera en su religión como factor de identidad cultural, nacional y colectivamente, ese ámbito musulmán va a tener enormes dificultades en ingresar al mundo moderno. Ese tipo de estudios es el que le interesa a Hamas. O sea, estudios bien hechos, pero de amplia base. Max Weber realmente estudió, o sea, algo por el Islam, todo material que hubiese sido ubicado en idiomas occidentales. Todo, es decir, el archivo que se puede ver del archivo de Max Weber es realmente algo inmenso. Es una persona realmente dedicada exclusivamente al estudio yo diría las 24 horas del día. Algo que debería ser ejemplar, no digo picador, algo que debería ser ejemplar para ustedes. Así, un tipo que produce sobre el Islam, sobre el budismo, además de sus estudios clásicos, sociedad y economía, la ética protestana y la ética, perdón, la religión protestana y la ética del capitalismo. Ese tipo de estudios bien fundamentados en documentos y en casos concretos es también lo que ha tratado de hacer a ver. Y por eso es interesante que dediquemos unos minutos a la crítica interna dentro de la Escuela de Frankfurt que se inicia con este libro Teoría y Praxis de 1960 porque el título ya es una especie de programa. Él no solamente critica la muy compleja relación entre teoría y praxis en todas las actividades humanas, sino dentro de las actividades de la Escuela de Frankfurt. Es un ejemplo brillante de autocrática. O sea, es alguien que dice ¿por qué no empezaré mi vida profesional criticando a mis profesores, a mi escuela? No quiere decir echando todo a borda a sus profesores de ninguna manera, sino simplemente viendo las limitaciones de los mismos. él cree que la antropología filosófica de Adorno y Horkheimer es excesivamente pesimista y que ha sido en ambos casos, o sea, Adorno y Horkheimer, él cree, estimado público, que ese pesimismo excesivo tiene que ver con detalles biográficos de Adorno y Horkheimer y que por lo tanto no son elementos reproducibles para una teoría general. en una palabra Adorno y Horkheimer habrían sido víctimas como judíos, como enemigos del nazismo, etc., habrían sido víctimas de su propia biografía y por lo tanto la posesión extraordinariamente pesimista que se refleja por ejemplo en la dialéctica de la ilustración, en la dialéctica negativa, etc., sería una una manifestación de esa biografía personal que estaba asignada por la persecución del exilio, la pérdida de las familias, la pérdida de los amigos, etc., pero que no permite una generalización para todo el resto del mundo. En una palabra, este mao público, Adorno y Horkheimer habrían sufrido la persecución de la Alemania nazi y no se habrían identificado todo lo contrario con el experimento socialista en la Unión Soviética bajo Stalin y por lo tanto se sentían huérfanos huérfanos porque no había por lo menos en Europa en los años formativos 30, 40, esas décadas no habría un hogar político para ellos. Por eso el excesivo pesimismo. Pero en cambio, Habermas, ustedes ven aquí la fecha de nacimiento, o sea, cuando él tiene recién 20 años, ocurre la fundación de la República Federal de Alemania, o sea, de la Alemania actual, y ese experimento que ya, como ustedes ven, está durando 70 años, ese experimento resulta muy exitoso democráticamente, cosa que cuando se publicó la dialéctica negativa en 1966 o la dialéctica de la Ilustración en 1947, en la fundación de ese Estado, no se podía saber. O sea, ellos no han vivido, y si es que han vivido a los comienzos, no han reflexionado adecuadamente, dice Habermas, sobre el resultado relativamente exitoso de la restauración de la democracia en Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial. En una palabra, esa refundación democrática, sobre todo en Francia y Alemania, los dos países más afectados, esa refundación habría sido a largo plazo de lo que se ve reciente décadas, habría sido muy exitosa. Habría sido el resultado realmente de países democráticos, como son Francia, Alemania, Holanda, etc. Y al ser así, esto quiere decir que no son igualables a esa monstruosidad que fue el fascismo en Alemania o el estadounidismo en la Unión Soviética. Estos dos regímenes, el totalitarismo como lo ha llamado Han Arendt, habrían distorsionado la historia de Occidente. Pero esa distorsión, claro, cuando uno está en medio, por ejemplo, Adorno y Horkheimer como refugiados teniendo que huir en 1933, cuando uno está en medio de una tormenta, uno tiende a sobrevalorar la tormenta, pero las tormentas pasan con ellos. Y eso es lo que estos señores no habrían notado. Entonces, el reproche a la primera generación de la escuela de Frankfurt es claro, habrían sobrevalorado el totalitarismo de Oriente y Occidente, de la Alemania nazi, de la Rusia stalinista, y habrían extrapolado ese totalitarismo a la totalidad del mundo industrializado. Y la mayoría de los países de ese mundo industrializado se habrían convertido lentamente, muy paulatinamente, eso que no se nota porque en el proceso del día 10 o de décadas después, se habrían convertido en el mal menor, no en lo perfecto de ninguna manera, pero en el mal menor en el gran libro de la historia. En palabras menos dramáticas, esto significa simplemente que los países de Europa Occidental no serían tan despreciables, no estarían imbuidos de una lógica dominacional tan terrible como la descrita en la dialéctica negativa, por ejemplo, en la última gran obra de Adorno, donde él dice, como ya les he contado, que si hay progreso en la historia universal, es el progreso que va de los arcos y las flechas a la bomba tónica. Eso es específicamente lo que critica Habermas, y él dice, aparte, aparte de la bomba tónica, después de la crisis, ¿ve? estas sociedades han construido sistemas de seguridad social relativamente amplios, que funcionan relativamente bien, hay el predominio de las libertades políticas, son países donde hay un juego democrático para todos los actores, otra cosa es que las tendencias izquierdistas nunca han tenido mayorías claras, en elecciones limpias en los países de Europa Occidental, el Partido Comunista, etcétera, nunca lo conocen una mayoría y ninguno de estos países. Entonces, una desilusión de un pensador que a uno le muevan el piso como pensador, que cree ver la utopía al alcance de la mano, eso no significa que la realidad sea tan mala como creen utopistas, críticos extremos, artistas, etcétera. Obviamente esta trilogía artistas utopistas, etcétera, intelectuales de izquierda, está dirigido contra Adorno, contra su gran maestro Adorno, que creyó que si no hay eso, lo que queda es la dialéctica negativa, lo que queda es simplemente la basura que es la historia moderna. Y Habermas dice no es tal basura, la historia moderna hay que verla diferenciadamente. En lugar de criticar desde la cátedra bien pagada pero alejada de los asuntos mundanos, hay que investigar cómo funciona la seguridad social, hay que investigar cómo funcionan por ejemplo los partidos políticos en su democracia interna, hay que ver cómo funcionan los medios culturales para los cuales hay una libertad casi irrestricta en Europa Occidental. En lugar de decir el mundo de las alienaciones modernas es una jaula inescapable como lo creyador, hay que ver por ejemplo la emancipación de la mujer, cómo ha progresado eso notablemente, cómo es que en Alemania una primer ministra, una canciller de hierro como la señora Angela Merkel dirige el país y su partido sin tener ninguna cualidad claramente masculina, es una persona conciliante pero como no le llaman. Entonces hay que ver dice Habermas que la realidad siempre es más compleja que las incubraciones de los filósofos, esto está naturalmente dirigido a sus maestros. Entonces, los maestros habrían tenido como les decía un pesimismo antropológico exagerado, un escepticismo cognoscitivo, un pesimismo con respecto a la historia y un escepticismo con respecto a nuestras facultades de comprender, de conocer el mundo. O sea, un pesimismo antropológico y un escepticismo cognoscitivo. Y ambos, dice Habermas, son exagerados simplemente porque no concuerdan con la muy compleja realidad del mundo moderno, que es un mundo insolidario, no hay duda, un mundo de egoístas, pero al mismo tiempo es un mundo complejo que no se lo puede describir solo usando categorías muy generales como las alienaciones que sufre el ser humano, porque eso sería solo una parte. Ustedes son el mejor ejemplo, chicos. yo estoy seguro que ustedes esta noche en la discoteca es un espectro metafórico con actividades similares. Ustedes van a estar contentos, ustedes van a decir, es un mundo descrito por Adorno y Orkhan en la dialéctica de la ilustración, ese mundo terrible, inescapable, etc. Es una exageración. no nos va tan mal van a decir ustedes en la discoteca, claro, no tenemos todo lo que tenemos, no somos millonarios, no tenemos poder político todavía en nuestras manos, pero tan mal no nos va, es decir, no es esa atmósfera tenebrosa descrita en las primeras obras de Adorno y Orkhan, el mundo ustedes van a decir, es pues diferente a lo que piensan los filósofos, simplemente es más colorido en el signo metáforo, es decir, más complejo de lo que se imaginaron los grandes pensadores y eso es verdad, entonces, ¿qué hay que hacer? En lugar de grandes concepciones especulativas, en el sentido especulativo de la realidad, como lo creía Hegel, hay todavía, todavía el campo está libre para investigaciones concretas y sacar conclusiones que tampoco no sean de rango muy estrecho sino de rango intermedio, que no tengan que ver con la totalidad de la historia y del mundo pero sí con nuestra época, entonces, Habermas es el gran campeón de esas investigaciones y temas de alcance intermedio, ni muy pequeñas para que sean insignificantes filosóficamente, pero tampoco demasiado abstractas y especulativas para que nos digan cosas inexactas sobre un mundo insolidario sin duda pero al mismo tiempo muy, muy complejo. Entonces, estimó ¿qué más dice Hothstein? La razón instrumentada, ese término inventado por Max Weber y usado por la escuela de Frankfurt es solamente una parte de la verdad. No es así como afirma claramente la biológica de la educación que la razón instrumental se hubiese sobrepuesto a todo tipo de razón. El propio hecho de que existan todavía las carreras de filosofía, las facultades de ciencias sociales, una prensa libre, una atmósfera discutidora relativamente grande, todos los libros de Habermas o Emilia se han vendido siempre en ediciones superiores a tirajes de cincuenta mil ejemplares. O sea, quiere decir que hay nomás una colectividad que tampoco no es muy grande, es una tecnología, pero ya no son personas aisladas, ya no es la torre de Marfil donde Alorno quería refugiarse para estar libre del mundo tan geor sino que hay nomás una comunidad discutidora a nivel mundial que se interesa por poner en duda el mundo y a esa comunidad no le pasa nada, no termina en campos de concentración. O sea, la tormenta del totalitarismo en los años 30 y 40, en esa década terreno, esa tormenta ha sido violenta, pero no es el estado climático general. El estado climático general es estimado público el aburrimiento porque no pasa grandes cosas, tampoco pasan grandes cosas bellas, pero tampoco cosas catastróficas cada momento. Entonces, lo que tenemos que estudiar son los matices grises, los que están entre el blanco de la utopía y el negro del totalitarismo y esos tonos grises muchos y eso es lo normal y lo habitual en el mundo moderno. Entonces, está bien que se critique la razón instrumental, término que Habermas poco a poco va dejando de utilizarlo. Se lo usa cada vez menos eso, nunca deja de utilizarlo, pero cada vez menos, porque no es verdad, dice él, que la razón instrumental se haya sobrepuesto totalmente a la razón global, como lo creyeron Adorno y Horkheimer probablemente influidos por ideas catastrofistas de Friedrich Nietzsche y Arthur Schopenhauer. O sea, el mundo no ha sido tan catastrófico. Todo lo que investigamos no son meras metáforas, lo que hacemos tampoco son solo construcciones de metáforas y metonimias, como había afirmado el gran maestro Nietzsche, sino que el mundo ha resultado mucho más complejo, con muchos matices y tonalidades grises que exigen el...